La mayor prueba que la Francia se pavó, que la Francia se... que la Francia se... que las tetas son tetas, que tienen sus pies, y que se los pies, la teta, y que se la teta, los pies. Exacto. ¿Por qué decir que Marie Le Pen sea racista? Porque Marie Le Pen sea la solución de Francia, porque Marie Le Pen sea la solución de la inseguridad, de quitar toda la inseguridad en Francia, porque Marie Le Pen también le trabaja, también tú, también monté la Francia. C'est un fan extraordinario. También yo soy extranjero y yo dije que Marie Le Pen sea extraordinario. Y yo le demandé a muchos extranjeros, de muchos países, y me dije que Marie Le Pen sea extraordinario. Yo le demandé a los russes de que Marie Le Pen sea extraordinario por la Francia, porque la Francia se invadió por el islam, por el islam, y son un paseo muy delicioso y leatro de violencia. Eso es la verite. Se consabe. Hoy habla Carlos Alberto Agustazuela, si yo le he hecho ya, yo soy una persona que usa leatura de redes sociales. Hoy mete Carlos Alberto Agustazuela de Paz de Achea, por Marie Le Pen, Proyecto Mural por la Paz del Medio Oriente, otro intento, Defensa de la Iglesia Católica, Evangelios, contra el terrorismo. Francia es igual a un hombre que tiene en la cabeza los pies y en los pies la cabeza. No es realmente es la verdad. La solución de Francia es María Le Pen. Porque quita la inseguridad, porque monta la economía, porque crea credibilidad, porque crea un poco de solución en Francia. Entonces, claro, realmente, bueno, están en contra de ella porque ya es la solución de Francia. Y sin embargo, Lanza quiere mantener en el poder sin hacer nada. Prácticamente viajando solamente, haciéndole homenajes a muertos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y eso no es solución para Francia porque eso no es conseguir buscar trabajo, eso no es buscar inversión, eso no es quitar la inseguridad. Entonces, realmente, esa es la cosa. Se quieren quedar en el poder como todos los de izquierda que entran al poder y a pesar de ser malos, en Venezuela tenemos la misma experiencia, sean democráticos o no. Y realmente ese es el problema que tiene Francia ahora, por el que pasa Francia. Hugo Chávez, Initerrán, bueno, lo sacó a la muerte 14 años después del poder. Después de hacer tanto mal, los mató el cáncer. Realmente estos señores vendieron al país. El venezolano, bueno, lo entregó a Cuba. Y el francés se lo entregó a las colonias de Francia, de África. Y bueno, y excluyó a los franceses, igual que el venezolano excluyó a los franceses también. Bueno, entonces lo dice Carlos Alberto Costasuelo. Cualquier cosa que quieren buscar, se quieren buscar por Carlos Alberto Costasuelo. En todas las redes sociales, ponen mi nombre por separado. Era Maribel Epeño, otro intento de defensa de la iglesia católica contra el terrorismo. Proyecto inmoral por la paz del Medio Oriente. Gracias, Initerrán. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.